Lo que quiero hacer en este video es pensar cómo la fuerza normal puede ser diferente o puede actuar en diferentes escenarios. Y ya que conozco a un niño que está obsesionado con los elevadores, pues ¿por qué no enfocarnos en ellos? Aquí he dibujado cuatro escenarios que sólo tienen componente vertical. Se tratan de elevadores que sólo van de arriba hacia abajo. En este primer caso el elevador está quieto, no se mueve. Entonces voy a tener que la velocidad, en este caso va a ser igual a 0 m sobre segundo y también voy a tener que no hay aceleración, la aceleración también va a ser 0 m sobre segundo al cuadrado. En este caso imaginamos que estamos oprimiendo un botón y va a subir nuestro elevador. Entonces, aquí en el segundo caso, mi aceleración va a dejar de ser 0 y va a ser igual a 2 m sobre segundo al cuadrado. Recordemos que la convención es que las cantidades positivas indican que la dirección va hacia arriba, aunque también puede escribir el vector j para indicar la dirección de este vector. Bueno, digamos que estamos acelerando, pasa un segundo y dejamos de acelerar. Entonces aquí en este caso nuestra aceleración, voy a cambiarla de color para que sea más claro, nuestra aceleración vuelve a ser 0, ya dejé de acelerar. Sin embargo, como estuve un segundo con una aceleración de 2 m por segundo, entonces mi velocidad, en este caso, va a ser igual a 2 m sobre segundo. Y voy yendo hacia arriba, pasan 10 segundos hasta que llegamos al piso que nos interesa y tenemos que desacelerar. Entonces, aquí en este caso, mi aceleración va a ser negativa, ya que quiero frenar, quiero detener el movimiento que tengo. Y va a ser de menos 2 m sobre segundo al cuadrado, j, que es la dirección vertical. Y como es una cantidad negativa, esta aceleración va a ir hacia abajo. Y en este caso, pues bueno, me estoy deteniendo y mi velocidad va a llegar a 0. Lo que quiero hacer es encontrar la fuerza normal, la fuerza que el elevador ejerce sobre esta persona que se encuentra aquí en cada una de estas situaciones, asumiendo que todo esto está operando cerca de la superficie de la Tierra. En cada una de estas situaciones tenemos una fuerza que está actuando sobre esta persona. Y esta fuerza es la fuerza de gravedad. Va a estar empujando o teniendo su acción hacia abajo, su dirección va a ser hacia abajo. Y digamos que para, pues, tener los cálculos un poco más fáciles, digamos que esta persona tiene una masa de 10 kg. Podríamos imaginar que es un niño, ya que es una masa bastante pequeña para una persona. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser esta fuerza de gravedad que va a estar empujando o jalando a esta persona hacia el centro de la Tierra? Bueno, vamos a calcularla. Tenemos, entonces, que... vamos a escribir los cálculos por acá. La fuerza de gravedad va a ser igual a la aceleración de la gravedad, que en el caso de los que está cerca de la superficie de la Tierra es menos 9.8 m sobre segundo al cuadrado, por la masa, en este caso vimos que la masa de esta persona es de 10 kg. Así que multiplicamos esto y tenemos que la fuerza de gravedad va a ser igual a menos 98 N en la dirección J negativa, que es hacia abajo. Ok, entonces, bueno, esta es nuestra fuerza y la tenemos en todos los casos. Va a ser menos 98 N J, la fuerza de gravedad. Entonces, bueno, en este primer caso la persona no tiene aceleración, pues no se está moviendo, por lo que no debe tener una fuerza neta en ella. Y esto viene de la primera ley del movimiento de Newton. Como no hay fuerza neta actuando sobre él, entonces debe haber otra fuerza contrarrestando la fuerza de gravedad, pues de lo contrario esto se estaría desplomando hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza es la que ejerce el piso del elevador en dirección opuesta al de la gravedad. Entonces, tenemos que esta es nuestra fuerza normal. Nuestra fuerza normal va a ser, en este caso, igual al de la fuerza de la gravedad, pero en sentido contrario. Entonces, la fuerza normal, el vector fuerza normal, va a ser igual a 98 N. La fuerza de gravedad era menos 98 N. De hecho, aquí tengo que poner que es un vector. Entonces, en este caso, esta es la fuerza normal. ¿Qué pasa en el segundo caso? ¿Cuál es su fuerza normal de este individuo? Ese individuo está acelerando, así que debe tener algún tipo de fuerza neta. Vemos que la fuerza neta, aquí escribimos fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos que nuestra masa, pues sigue siendo de 10 kilogramos, y en este caso, nuestra aceleración es de 2 m por segundo al cuadrado. Así que, nuestra aceleración en este caso es por 2 m sobre segundo al cuadrado, resultando que nuestra fuerza neta es igual a 20 N hacia arriba. Si ya tenemos una fuerza de gravedad de 98 N hacia abajo, en este segundo caso necesitamos una fuerza normal que no solo equilibre o compense esta, sino que también se agreguen 20 N para poder tener la aceleración hacia arriba. Por lo que, en este caso, nuestra fuerza normal, en el segundo caso, la fuerza normal, es igual a los 98 N más 20 N, que tenemos que agregar para nuestra aceleración. Entonces, nos queda 118 N hacia arriba. La fuerza normal en este segundo caso. Ahora veamos esta tercera situación, en donde ya no tenemos aceleración, pero tenemos una velocidad de 2 m por segundo. Y aquí podrían sentirse ustedes tentados a pensar que tenemos una fuerza mayor, pues porque nos seguimos moviendo hacia arriba. Pero recuerden la primera ley de Newton. Si tenemos una velocidad constante y no tenemos una fuerza neta encima, esta persona tiene que estar exactamente, o tener exactamente la misma fuerza neta que en el primer caso. De hecho, si ustedes se encontrarán en el primero o tercer caso, pues si está todo cerrado, ustedes no tendrían manera de saber si están detenidos o si están en movimiento, si es una velocidad constante. Pues el cuerpo humano es sensible solamente a la aceleración. No puede sentir la velocidad si no hay movimiento en el aire o algún marco de referencia. Aquí el niño del segundo caso podría darse cuenta que se está moviendo, sentiría el tirón hacia arriba. Pero en este otro caso, en este tercer caso, pues no se siente nada, se sigue moviendo sin problemas. Finalmente, llegamos a nuestro último caso, en donde tenemos una aceleración neta de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y cuando tenemos una aceleración negativa, calculando la fuerza neta, vamos aquí en este caso en otro color, calcular la fuerza neta de este cuarto caso. Fuerza neta. Quedamos que es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la aceleración es de menos 2 metros sobre segundo al cuadrado. La masa sigue siendo de 10 kilogramos, por lo que la fuerza neta es igual a menos 20 newtons hacia abajo. Aquí, entonces, bueno, tenemos nuestra fuerza neta, que es esta que acabamos de calcular. Sabemos que hay una fuerza normal actuando, como en todos los casos, esta fuerza normal es de 98 newtons, pero, antes de escribir, pero aquí estoy desacelerando. Entonces, esa fuerza neta va a disminuir, esa fuerza normal va a verse restada con respecto a la fuerza neta que acabo de calcular. Entonces, mi fuerza normal en este caso no va a ser de... Voy a escribirlo nuevamente. No va a ser de 98 newtons, como en el anterior. Mi fuerza normal va a ser 98 menos 20. Entonces, resulta 78 newtons hacia arriba. Esta es la forma en la que voy a frenar en este último caso. Y, bueno, piensen en esto. La próxima vez que suban a un elevador, las únicas ocasiones en las que ustedes sienten que está ocurriendo algo, va a ser cuando el elevador acelere y desacelere o frene. ¡Gracias!